El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. En 1963 se publicó por primera vez Rayuela, libro del renombrado escritor belga-argentino Julio Cortázar. Las percepciones respecto al contenido de esta obra son impredecibles, debido al desafío que su autor propone al lector. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. 50 años después, Rayuela se ha convertido en una obra representativa de la moderna literatura latinoamericana. Varios críticos la califican como una antinovela, porque rompe la estructura tradicional de ese género literario. El rol activo que Cortázar espera de lector, nace en las dos posibilidades de lectura que tiene Rayuela, en orden desde la primera página hasta el capítulo 56, o siguiendo una secuencia propuesta por el autor que inicia en el capítulo 73. Finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa. Julio Cortázar vivió en París, ciudad que es el escenario donde se desarrolla gran parte de la historia de Horacio Oliveira y la magra, los personajes principales de Rayuela. La ciudad luz, con sus calles, sus cafés y otros rincones, adquiere un sentido especial para el ámbito literario, como resultado de la relevancia que ha adquirido el libro durante su medio siglo de existencia. Julio Florencio Cortázar Scott nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas, Bélgica, pero desde sus cuatro años creció en Argentina, el país de sus padres. Allí se formó como licenciado en letras y profesor. Entre las décadas de los 30 y 40 empieza a publicar poemas y cuentos de su autoría. Su discrepancia con el poder peronista que regía con más fuerza a inicios de los 50, le llevaron hasta París, donde se radicó. A pesar de que la mayoría de la obra de Cortázar fue escrita lejos de tierras argentinas, él celebraba que su trabajo y el de otros escritores, como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, todos ellos exponentes del boom latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX, fuera apreciado por lectores de su propio continente. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. La alegría para los ecuatorianos es compañera inseparable. Y en la Amazonía, la alegría se pinta en el rostro de sus habitantes en tiempo de la elección de su reina. En Tena, la capital de la provincia de Napo, la felicidad se desborda cuando de elegir reina se trata. Y es que no es simplemente un concurso de belleza, es mucho, mucho más que eso, una exaltación a la cultura amazónica ecuatoriana. Ciudadanos de diversos sectores se reúnen en el Coliseo para elegir a la reina de la guayusa y la canela. Cada uno grita y apoya por su candidata favorita. Y no es de sorprenderse, porque la simpatía de la mujer amazónica es inmejable. Música, baile, aplausos, trajes típicos y no tan típicos, gritos, miradas atentas y mucha, mucha belleza es lo que se puede palpar. Tena es una ciudad que avanza con paso firme. Sus atractivos naturales la convierten siempre en un sitio de gran interés para turistas, que no se pueden quedar impasibles ante tanta energía positiva que emana de esta tierra. La ciudad de Tena siempre es acogedora. Un sitio que permite disfrutar de sus calles a cualquier momento del día o de la noche. Pero volvamos a la fiesta. Las chicas que buscan la corona evidencian su gracia, frescura y un inmenso amor por su tierra. Nunca olvidaremos la experiencia de vivir las fiestas del Tena. Y para nosotros, todas las chicas son la reina de la Amazonía ecuatoriana. Nuestras hondas felicitaciones a todas ellas. Para que no bailen a Chuar, a Chuar, Sionas, Secoyas, Copanes, Alama, Záparo, Guau, Guagradis, a Taylor Rivera. ¡Viene, viene!